bueno 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 aquí estamos con un vídeo más y diéndole gracias a dios a una suscriptora de nuestro canal estamos muy contentos pues felices también porque andar viendo nosotros aquí estamos aquí estamos en la entrada de san juan y huedén ahorita ya vamos a pasar adelante y lo estemos muy contentos por venir a visitarlo podemos pasar aquí permiso no ah no 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 ¡Papá! Estoy muy contento. ¡Muchaca arriba! ¡Pero voy a asustar a verte! ¡Voy a entrar aquí! no le gusta para ver ella lo viene a ver ella ella lo viene a ver estamos muy contentos un amigo hola buenos días hola hola ella no no hace mucho con ella ella es mudita ella no acompaña si porque ella ha venido a pasear y yo vine a verlos si trajeles ella es un castillo nosotros que los cuidamos ellos dos eran cuatro pero murió 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 la otra manita de él hace poco como 15 días sin haber muerto sí ella no miraba ni se levantaba era cieguita sí es lo que me está contando le dice que en la maca estaba la otra manita de él le dice yo le digo yo le digo a la mamá de milita que ella es una gran mujer porque ha luchado con ellos desde pequeño o sea ha luchado con ellos como unos niños porque desde que murió mi abuelo se encargó mi mamá con mi abuela ya murió mi abuela ella se queda encargada de ellos eran cuatro capacitados de ellos y teníamos una hermanita también que era especial y mi mamá le tocó con su mediano y le llevamos a nosotros como ustedes si yo le han ayudado a ustedes si, yo me acuerdo de ellos porque estaba hasta el otro que era muy mayor de tal el de ahí era el mayor de ellos yo le robaba a chibol y le bajaba a carrera jajaja es que el poro al poro me dijo al poro al poro al poro al poro la muchacha mi hermano hermano si pues aquí vamos a venir a verlos ella dijo me dijo a mi yo quiero ir a visitar a ellos y le digo yo nosotros nos sentimos contentos como canal yo hice en un tiempo y le digo yo quiero ir con tu canal entonces nos sentimos alegres pues porque ella ha tomado la decisión de venir a visitarlos y es una alegría pues para mi también como para ella de verlos aquí le trae a ellos lo puedo entregar a ustedes este a que bonito hay una ayuda para a ustedes ya 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 hola 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 una pequeña donación poquito pero de lo poquito que yo tengo gracias a dios que dios me ha bendecido quiero compartir este poquito con ellos sí me alegro mucho bueno después después lo abro muchas gracias yo le agradezco mucho bueno bueno entonces estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes y gracias a la suscriptora que vino a visitarnos sí pero que de el nombre porque no le ha dado mi nombre es mi nombre es Evelyn Valladares soy hija de Adela Valladares con Félix Fernández sí yo supe del canal de él y quise pues siempre he querido ir donde las personas que más lo necesiten donar y que sea un poquito de lo que uno tiene verdad que dios nos ha regalado y este pues ahora que me di cuenta que él tenía este canal y que él ayudaba a las personas le digo quiero unirme a ti que sea con poquito ay que cálteras es bienvenido la ayuda de la paz yo le agradezco mucho por venir a visitarnos a ellos aquí porque yo me siento contenta porque yo soy una persona que ellos no saben qué es lo que los rodea aquí nosotros somos los que los dedicamos a mi mamá y mi hermano todos los alentados somos los que estamos pendientes de todo lo que ellos necesitan sí nos da gusto igualmente yo le agradezco mucho adiós salud salud con permiso y gracias por todo que dios me los bendiga los escritores y aquí estamos donde la Milita ustedes la conocen que ella también anda en mi equipo y aquí estamos le decimos que voy a venir con Dios y a visitar yo les agradezco mucho y gracias adiós